Hoy platicaremos que el partido de Morena o Movimiento de Regeneración Nacional le jaló las orejas a 32 de sus 36 legisladores morenistas del Estado de México, quienes respaldaron la propuesta del priista, del gobernador priista Alfredo Pelmazo, ah no digo Alfredo del Mazo, de aumentar los impuestos en el refrendo vehicular para que los automovilistas mexiquenses paguen más impuestos. Pero tomemos en cuenta que esta propuesta va en contra de la promesa de López Obrador de que durante su gobierno no se aumentarían impuestos. Por lo tanto, estos legisladores morenistas traicionaron no solamente a Andrés Manuel, sino también los compromisos que se habían asumido desde campaña por todo Morena. ¿Cuál es la sanción que recibieron? ¿Fue mucha? ¿Fue poca? Veremos algunos otros casos de legisladores que se les ha hecho fácil o una de dos. Apoyar a legisladores priistas, apoyar a legisladores panistas, incluso también han dado muestras de excesos, de falta de austeridad, de hipocresía, pero sobre todo dan mucho que pensar que ya fueron maiceados. ¿Qué es lo que va a hacer Morena? ¿Qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué elecciones nos deja todo esto? Eso junto con las diversas reacciones y nuestras conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos golpe de autoridad moral. Morena inhabilita a 32 de 36 diputados por no legislar a favor del pueblo. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver este caso que en verdad es desilusionante, ver cómo algunos politiquillos legisladores morenistas han andado de trasero pronto. Ah, no digo, han andado de traicioneros porque se les ha olvidado la manera por la que llegaron, apoyados por un proyecto en donde se comprometían con la gente a no subir impuestos. Y el día de hoy vemos, en el caso del Estado de México, como varios politiquillos se les hizo fácil respaldar la propuesta del priista Alfredo Pelmazo. Ah, no digo, Alfredo Delmazo, esta lengua torpe. ¿Qué dice la nota del proceso? Morena inhabilita a 32 de sus 36 diputados, del Estado de México, por avalar refrendo de placas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió inhabilitar de sus derechos partidarios, por lo que tampoco podrán ser candidatos o integrantes de los órganos internos de dirección durante un periodo de seis meses. Todo esto a 32 de sus 36 diputados en el Congreso mexiquense, por avalar el incremento del 17% al refrendo vehicular para el año 2019. Escucharon bien, mi querida familia, se están aumentando los impuestos por refrendo vehicular, es decir, por tener un vehículo en el Estado de México, un 17%, lo cual, como ya lo decíamos, va en contra de las propuestas de campaña que se hicieron por Morena a nivel nacional. Por otra parte, nos llamó la atención que mientras a la gran mayoría se les castigó con seis meses, hubo a un diputado que se le castigaron 12 meses. Todo esto porque él es el presidente de la Comisión de Comunicación y en un principio se comprometió a no subir los impuestos, pero después traicionó, mostró el cobre y sí apoyó la propuesta del gobernador priista, primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Y aquí lo vemos en este párrafo. La sanción al diputado Nazario Gutiérrez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, primero comprometió la desaparición del impuesto sobre tenencia vehicular, pero después se retractó, dijo su mamá que siempre no, y adicionalmente avaló el aumento al refrendo y el condicionamiento del subsidio de la tenencia al pago del refrendo de placas dentro de los primeros seis meses del año. Por lo tanto, por andar de traicionero, su castigo será del doble, es decir, por un periodo de 12 meses. Aquí también podemos ver el resto de los 31 nombres de los legisladores traicioneros y se menciona. El castigo también se aprobó para Claudia González Herón y para Cristina Amada Espón, pero ambas renunciaron a Morena y migraron a las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo respectivamente. A ver, Saúl, ¿cómo chanclas va a ser el castigo a los legisladores morenistas? Si quieres saber el castigo, por mucha atención. Aquí se menciona, la inhabilitación incluye la imposibilidad de participar en los órganos de dirección y representación de Morena o para ser postulado por ese instituto político, ya sea de manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa o representación proporcional. Lo curioso e interesante de todo esto es que el castigo parece ser, como lo decía en un inicio, más un jalón de orejas para que ya no oigan pongan atención. Si vuelven a cometer otra, no solamente va a ser un castigo de seis meses, que ahorita en realidad no les afecta tanto porque no hay casi procesos en puerta, más que un proceso interno para elegir al presidente de Morena en el Estado de México. Pero pues lo más importante o lo que más les podría doler es que no fueran candidatos para una nueva diputación, para una presidencia municipal en el Estado de México. Pero como no va a haber procesos electorales en menos de seis meses, pues en realidad eso no les va a afectar. No obstante, esto sí representa un antecedente para si después se les hace fácil andar de traicioneros, pues el castigo debe de ser mayor, mínimo uno, dos o tres años y que con eso los dejen fuera de las elecciones del año 2021. Por otro lado, vale la pena no perder de vista una espinosa interpretación de este columnista que publicó en el Heraldo de México, como analizaba esta noticia en donde señalaba que la bancada de Morena en el Estado de México estaba cuchareada, estaba maiceada, es decir, que habían comprado a los legisladores. ¿Qué fue lo que señaló este columnista llamado Hugo Corzo? Dijo lo siguiente, la ventilación de esta reunión llevada a cabo en la Comisión de Honestidad contra los diputados que fueron incumplidos o traicioneros ha levantado ámpula, porque en pocas palabras de no salir bien librados del procedimiento quedará un precedente crítico, ya no externo, sino interno, de que la bancada de Morena en el Estado de México está cuchareada, diría el clásico López Obrador, y trabaja en favor de los intereses del poder, en donde todavía el PRI manda, como es en el caso de esta entidad. El Congreso no ha aplicado un recorte drástico en pos de la austeridad. También señalaban que es curioso y sospechoso como en el Estado de México, donde el Congreso tiene mayoría morenista, no han aplicado las medidas de austeridad como sí se han hecho en muchos otros estados en donde los legisladores de Morena tienen mayoría, o incluso como han llevado a cabo sus medidas de austeridad el gobierno federal. Por lo tanto, sí genera muchas dudas razonables. El último espinoso párrafo con el que hacen su fuerte crítica a este autor menciona, lo que está en juego en el fondo es mucho más allá que Eugenio Martínez trabaja muy, muy de la mano con el PRI. Recordemos que Eugenio Martínez es el líder morenista que tiene el control o que tiene más ese peso político en el Estado de México. Y sí, creo que está quedándole a deber mucho al gobierno de López Obrador, a Morena y sobre todo a la Cuarta Transformación. Así mismo, mi querida familia Nopal Times, déjenme decirles que nos pusimos a hacer bien la talacha de investigación, así súper fregonzotamente, como ustedes están acostumbrados, a información completa, exhaustiva y muy espinosa, por supuesto. Y si bien señalamos que el caso del Estado de México es el más grave, en donde sí hay la posibilidad de que hayan sido cuchareados los legisladores morenistas, ese como caso más grave, como bien les digo. Pero por otra parte, también hay algunos priatitos en el arroz en el Estado de Michoacán y en el Estado de Sonora. Por lo pronto, veamos cómo en el Estado de Michoacán algunos legisladores morenistas han resultado muy vivillos, ya piden que se les reembolse o se les pague a cargo del erario, pues hasta el café del Vips y algunos otros lujitos, como por ejemplo su viaje a China o por ejemplo aquí están algunos documentos en donde están solicitando que se les paguen o se les reembolsen juguetes por el día del niño. Pasándose por el arco del triunfo, que por ejemplo, estos legisladores de Morena, solamente tienen derecho máximo a 5 mil pesos para gestorías. Pero este diputado, Fermín Bermabé Baena, pidió 13 mil 466 pesos, es decir, más de 8 mil pesos de diferencia para juguetes del día del niño. ¡Anticaramba! ¿Pero qué no se supone que para eso están los del DIF para hacer estos eventos públicos? A favor de los niños, los diputados deben de concentrar su trabajo en el trabajo legislativo o llevando campañas de salud, algo que le corresponde a los presidentes municipales o gobernadores, pero no a los legisladores, ni diputados ni senadores de ningún tipo. Otra de las partes donde les comentaba que también han existido antecedentes de diputados traicioneros o que se presta para interpretar que han sido cucharados es en el Estado de Coahuila. Aquí tenemos esta nota de vanguardia que dice, diputada Morena lo sigue haciendo, rechaza Congreso de Coahuila, comisión que vigile reestructura de megadeuda. Y aquí se menciona, la solicitud fue presentada la semana pasada por el diputado Benito Ramírez Rosas de Morena. Sin embargo, ante la ausencia de su compañera bancada, Elisa Villalobos, la votación quedó en pate, por lo que el punto se trasladó a la sesión de este martes con la legisladora ya presente y quien inclinó la balanza en contra del punto. Así como lo escuchan, la diputada morenista del Estado de Coahuila le dio la espalda a sus compañeros legisladores también de Morena para que se pudieran revisar esas deudas heredadas por los Moreira, esas deudas faraónicas que dejaron temblando el presupuesto de nuestros hermanos coahuilenses. Por otra parte, me gustaría que hiciéramos un recuento de las diversas posturas que se generaron en redes sociales respecto a esta nota sobre la traición de los diputados morenistas en el Estado de México y que ahora recibieron su castigo. Por ejemplo, este usuario llamado Pretorian publicó Debería también haber una norma que los sancione más severamente, digamos quitándoles la curul para que se enseñen a servir al pueblo. Morena inhabilita a 36 de sus diputados por avalar refrendo de placas en el Estado de México. De igual manera publicó Félix, Bien, aunque eso de inhabilitarlos por seis meses se me hace poco. Al menos yo esperaría que los pongan en una lista negra y sean vigilados. Por otra parte, también me gustó este comentario en donde dijeron Morena hace valer los compromisos en coherencia ideológica. La oposición dice una cosa, hace otra en agravio de los ciudadanos. A Morena le hacen lo que el viento a Juárez, que sus legisladores dejen el partido. Lo que importa es el bienestar de los mexicanos. Otro comentario que me gustó es este, el de tu peor pesadilla. Andy, caramba, el nombre del usuario está chistosón. Quien dijo, Andeles tiznados por andar respaldando a Alfredo Pelmazo. Si hubo lana de por medio, sería bueno conocer sus nombres y que no vuelvan a tener un cargo público. Wow, eso es muy bueno, que la gente cada vez pidamos más justicia, que las cosas se hagan como corresponden. Pues ya estamos hartos que los legisladores vendan su voto a intereses políticos, dejando muy por debajo a la gente. Los últimos tres comentarios que vale la pena analizar son los siguientes. Este de Leonardo Díaz quien dijo, Para quienes creen que Morena es como los demás partidos, aquí una muestra de qué pasa cuando no se respetan los intereses del pueblo. Esto jamás lo verán en el PAN. ¿Por qué? Porque Morena inhabilitó a 32 de sus 36 diputados en el Estado de México. Por otra parte, también señaló este usuario, bien por la sanción, aunque se me hace muy débil. Pero esto demuestra que se deben tener cuadros comprometidos y no solo cuotas políticas o de relleno. Esas tómbolas de candidatos o encuestas afectan la imagen de AMLO, no solo del partido. Y finalmente, este usuario dijo, Por culebras traidoras. Pensaron que iban a ser como antes. Nadie los conoce y la gran mayoría de ellos, si no es que todos, están de legisladores por el llamado efecto AMLO. Por último, sobre este tema, nosotros opinamos tres cosas. Por una parte, nos parece fundamental que sí se castigue a los legisladores, que se les hace fácil andar traicionando, volteando bandera, que se prestan a que se interprete que sí fueron cuchareados. Nos parece positivo que Morena esté muy vigilante mediante su comisión a sancionar, a castigar a esos legisladores, que se les hace muy fácil traicionar a la gente. Qué bueno que se castigue. No está de más que también se revise lo que está sucediendo con los legisladores del Estado de Michoacán, como ya lo señalábamos, y por supuesto, también con esa legisladora del Estado de Coahuila. También nos parece positivo que esta Comisión de Honor y Justicia, que está castigando a los legisladores traicioneros, se esté basando en la moralidad, en castigar a aquellos que no están haciendo bien las cosas. Por eso esperamos que continúen en este esfuerzo de revisar con lupa, con lupilla y con luponona, a aquellos diputados que se les haga fácil brincar el corral, saltarse el redil, que los emparejen. Y si no, que los castiguen, que los corran del partido para que nunca más vuelvan a poner un pie en Morena. Como conclusión número dos, creo que nosotros como ciudadanos debemos estar muy vigilantes respaldando el trabajo que está haciendo López Obrador para que aquellos otros políticos o politiquillos que se les haga fácil caer en actos de corrupción, señalarlos, para exigir que se les castiguen como se merecen. Y como conclusión número tres, creemos que en esta ocasión ese castigo de seis meses para que no puedan ocupar un cargo público cuando no va a haber elecciones, pues se quedó leve, se quedó corto, pero esperamos que sí pueda ser una muy buena llamada de atención para que les sirva de aprendizaje y no vuelvan a traicionar al pueblo. Pero recuerden que lo más importante es la opinión que sale su ronco pecharruelo, por eso los invito a que me dejen en los comentarios qué opinan del castigo que recibieron los legisladores morenistas en el Estado de México. ¿Fue leve? ¿Fue suficiente? Lo que sea que considere, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de noctal. ¡Nos vemos! Hoy analizaremos las diversas posturas que se generaron ante la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez, en donde nos llama la atención cómo muchos prianistas están felices de la vida, diciendo que existe una crisis en el sector salud, que México le está yendo de la patada. ¿Cómo se nota que disfrutan que a México le vaya mal? Estoy seguro que quieren que México se hunda con tal de decir que ellos tienen la razón. En este video te daremos las razones porque muchos derechangos se equivocan de que a México le va a ir peor que si fuera el apocalipsis.